Vamos a ver a Caguaman, está chido este canal, ya si se lo conocen ustedes, me imagino que sí. Bienvenidos a esta tan gustada sección y también aceptada por mis queridos mamadores del universo, Escroto, viejas de la vida real. Bienvenido, mi caguas, que me has dado espacio para ser el patiño exitoso que ningún proyecto de comedia, escúchalo bien. Ningún proyecto de comedia ha tenido a lo largo de la historia patiños que no terminan separados. Muchas gracias, mi querido doctor Escroto, es correcto, pero el éxito de estos casos es gracias a tu astucia, querido amigo. Así es, mi caguas. Y ahora vamos a ver qué nos depara en el siguiente caso. Adelante, homie. Verás, mi caguas, es bien sabido que existen morras que piden que les resuelvan, que les hagan, que les paguen y condicionan la belleza del hombre y la belleza también de su cartera. Sin embargo, y en muchas ocasiones, las que exigen tal cosa son las poco atractivas para los ojos de los machos alfas, homies. No necesitas de un gurú, ni siquiera de un superdotado para darte cuenta. Los hombres somos básicos de sentimientos particulares, específicos como el me gusta o no me gusta. Pero hay cosas que suelen ser de sentido común, homies. ¿Como cuál, doctor? Como el siguiente caso. ¡Adelante, mi escroto! Sí, normalmente las chicas que piden más estas influencers o estas mujeres de alto valor, son las más feas, güey. Y andan ahí con sus biches estándares, pero bueno, vamos a ver qué chicas nos presentan. Veamos. ¿Cuánto tiene que ganar un hombre para salir contigo? 90 mil pesos. 90 mil pesos, ¿y por qué tanto? Pero 90 mil pesos argentinos. Pues yo no le veo cara de Argentina, homies. Ni acento, ni cuerpo. Te mamaste, canasta de tres. Ni Lebron James se las avienta. ¿Y por qué pedirá tanto? No hagamos un juicio tan pronto y vamos a seguir viendo. Ahí va, homies. Pues porque sí, me tiene que consentir, tratar bonito y así. O sea, porque sí, te tiene que tratar bonito, ¿no? ¿Qué harías con 90 mil pesos? Pues cómprame muchos outfits, tacones, vamos a los tacones y así. ¡Cómprame muchos outfits! ¿Se fijas la incongruencia de estas chicas? O sea, el vato gana 90 mil pesos, ¿no? Vamos a suponer que sí, consigue el vato que gana 90 mil pesos. Pero después, fíjate lo que piensan. ¿Qué harías con 90 mil pesos? Oh, haría esto de lo otro. Güey, hay que pagar cosas, güey. Hay que pagar recibos. Hay que pagar seguro. Hay que pagar carro. Hay que pagar comida. Ya nada más están pensando en ellas, güey. Nada más en ellas, güey. Chinga su madre. Luego todo lo que da. O sea, los 90 mil pesos prácticamente quieren que el vato, así como los gana, así se los dé. Oh, ¿quién? Aquí está. Ten. Te lo mereces. Las merecidas, ¿no? Mujeres de alto valor. Es que te lo mereces. Es que tú te mereces todo. Te mereces lo mejor. ¿A cambio de qué? Tacones y así. Se me hace que tacones, pero de trompones, ¿no será? Dame a mi escolera. La ausencia de unos padres que le compraran Barbies en su momento ha perdido completamente la perspectiva del costo de unos tacones y unos off-its. Yo creo que sí. Vamos a seguir viendo. Por favor, que las agruras ya me están dando, Homs. ¿Y si no ganaran los 90 mil? Ay, pues que sea alto. Alto. Sí. ¿Qué más tiene que tener ese hombre? Ah, pues ser lindo, tierno y dejar su dominar. Se me figura la paz de los polivoces, Homs. La chinga, ¿cuál es esa? Para las dos generaciones. Ahí les va paz. Tierno y dejar su dominar. Aunque me cause dolor y tristeza. Oh, my God. Terrible, Homs. A ver, ¿qué más dice? Ah, o sea, eres tóxica. No, nada más positiva. Ah, o sea, que si no se deja, no se deja mangoner, entonces no es para ti. Exacto. ¿Qué más quieres? Espero que sea una broma, güey. Espero que sea una broma esto del TikTok. La neta, que sea ahí algo actuado. Sinceramente, porque si hablan en serio, tienen problemas serios. ¡Grabes! Acá. ¿Y que se parezca paz? En una de esas se avientan sketches y les da para comprar tacones del 20 y tacones de trompo. ¿Eh? Al chile, Homs, parecen chiste. Puede ser, Homs. Estos videos ya se están convirtiendo en un común denominador por lo exitoso que pueden ser en números. Vatos enojados, morras que apoyan y sociedad completamente polarizada. Sin embargo, aunque parezca chiste y la paz sea una actriz, hay muchos casos que son de verdad, culebra, como este y como muchos otros. No necesitan usar los mismos términos que usan ellas, pero a la inversa. Por una parte, ellas dicen términos tan rebuscados como ecofeminismo, y los hombres empiezan a popularizar mamadas como simp y macho alfa. No mamar, culebra. El macho alfa de verdad solo dice, valórate, no pierdas tu identidad que la mujer de tu vida. La más buena de todo el mundo va a valorar cada detalle de tu lucha individual. ¡Ay, ojete! Definitivamente el temach te pela todo el cuaresmeño, Homs. No, culebra. Nosotros somos deidades de la caguafiesta. No somos deidades de ni madre. Estos consejos son banqueteros, Homs, de dos compas que se preocupan por el bienestar de nuestros homies, para que no caigan en berenjenadas. Salud, mi querido doctor de oro. Nunca desaparezcas, culebra. Salud, mi caguas. Y salud a toros. Nos vemos en el siguiente Viajes de la Vida Real. Tan buenos estos videos, ¿no? Presentando igual de una forma divertida, amenas, a la raza, ¿no? Que es prácticamente de raza, este tipo de contenido. Para los Homs, para la raza malandra, que entienden este pedo. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Con estos personajes. O sea, independientemente en qué plataforma lo veas, no importa, güey. Al final de cuentas, sigue pasando lo mismo con este delirio de estos personajes. Pero bueno, veamos.